En primer lugar quiero agradecer yo en nombre del municipio de Los Ralejos y como alcalde del mismo a la federación por haberse acordado de nosotros una vez más. Hemos tenido una primera experiencia con la celebración de la copa en nuestro municipio. Es verdad también que no tenemos una red hotelera muy amplia, pero sí contamos con algunos hoteles de importancia, entre ellos el Hotel Maritín, en donde se hospeda la selección española de karate. Para nosotros es un placer y además así se lo haré saber a la dirección. Estamos al tanto de lo bien que lo han tratado, no esperamos menos. Es verdad que somos una gente muy amable y de verdad muy servicial y queremos la verdad que lo más importante es que hayan visitado Los Ralejos, que conozcan Los Ralejos, que descubran Los Ralejos como nosotros tenemos nuestro Logan Descubro Los Ralejos y sobre todo que vuelvan. Es fundamental que queremos que vuelvan a Los Ralejos porque allí se está muy bien. También verán en esas pancartas, en esos lugares, el sello de identidad de nuestro municipio. Por lo tanto, yo creo que es todo un éxito el seguir apostando por el deporte. Y podemos presumir de ello y claro, la Federación Española de Karate quería hacer una paradita de Los Ralejos. Estamos encantados de que hayan contado con nosotros y se hayan alojado todos estos días en nuestro municipio. Pues la verdad que nos han tratado súper a gusto. Hemos podido preparar este campeonato con mucho mimo y bueno, unas instalaciones estupendas. El hotel nos cedió sus salones para hacer los entrenamientos y la verdad que bueno, la temperatura en la isla es una maravilla y hemos podido preparar este campeonato con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Vengan a disfrutar, a conocer y les vamos a recibir de igual forma que lo hemos hecho con la selección española, con los brazos abiertos y con toda la amabilidad del mundo.